La prioridad para cada uno es el caso de River en el terreno de la BN y el caso de San Lorenzo evitar descender. Por eso dispusieron de formaciones alternativas en esta Copa Argentina. Pero jugadores que han sabido ser titulares en algún momento. Por ejemplo este que tenemos en pantalla, querido Pablo Estreco, Chori Domínguez, delantero titular en el millonario. Y la presencia de Ricardo Caruso Lombardi, quien dijo que no iba a hablar hasta el final del certamen. Ese es Alejandro Sabela, el DT de la selección argentina. Rogelio Funes Mori con el lateral, Nicolás Domingo, corta Kalinsky, Funes Mori. Y el derechazo del mellizo, cruza todo el arco y se va para afuera. Ese es Matías Almeida, el DT de River obviamente. Diego Martínez, Alejandro Domínguez, no puede Keiko Villalba, le queda quien le gana justamente a Matías Villalba y salvaba Nereo Champagne. Juan Cazares a la cancha en lugar de Chori Domínguez en el complemento. Y Caruso Lombardi que seguía dando indicaciones, obviamente, a los tres del complemento. Diego Martínez mete el centro bajo, no puede Funes Mori, le queda Keiko Villalba, control, derechazo. Y a pesar del esfuerzo de Champagne, gol de Keiko, arriba River 1 a 0. Segundo tanto para el jugador nacido en las inferiores de River en este certamen. Venía de convertir ante Quilmes en octavos de final, el 2 a 0. Y aquí aprovechó primero ese resbalón y después la salida de Nereo Champagne para rematar y poner la ventaja para el millonario. Cuando iban 15 minutos de ese complemento. Habrá más. Y después de la celebración de Villalba, obviamente, Cazares, gana abajo Gabriel Méndez, sigue Méndez. Corre la cancha y suelta este pelotazo para Cristian Chávez. Quien va a quedar mano a mano con Leandro Chichizó, la gran sesión de Chávez. Sale rapidísimo el arquero de River, no le dejó tiempo de maniobra al ex hombre del Napoli de Italia, entre otros. Nico Domingo, Cazares, Domingo, pega en Navarro, Champagne ha sido a vista. Esaura arraspó el traveseño y se perdió por el fondo. Otra chance para River que recorre por la B Nacional. Se enfrentará el próximo sábado con Guillermo Brown de Puerto Madryn, buscando permanecer en la vanguardia de la tabla de posiciones. 34 al complemento, pelotazo, la feina a Luis Vila, le queda Funes Mori y adentro, sí. Salió Champagne y el gol fue de Rogelio Funes Mori. Y el segundo en el sortame para el delantero millonario, ya había anotado ante Esportivo Belgrano por 16 avos de final. Y aquí generaba ese abrazo entre Gabriela Mato y Matías Almeida. Para liquidar el asunto entonces, surdazo de Funes Mori y el 2 a 0 para River. Que mete entonces al conjunto millonario entre los cuatro mejores de esta Copa Argentina.